¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caso es que nos habían dado un montón de información en el stream anterior, bastante importante para ya poner toda la base del juego. Así que sin más, no voy a extenderlo mucho más porque ya llevo un minuto y 30 segundos puto hablando. Vamos a cargar la partida. Esto es lo que yo jugué antes de decidir hacer el stream, así que vamos a cargar esta. Y vamos a ver porque nos estamos... ¡Ah, sí! Yo tenía que decir algo. En el último stream, justo cerca del final... ¿No suena como muy lento? No, va en versión normal, ¿no? Me suena como muy lento, no sé por qué. En el anterior stream habían hecho una reunión estratégica para decidir qué iban a hacer a partir de ahora y demás con la nueva información. Y habían decidido que apoyarían a una de las tribus más pequeñas en su guerra contra una tribu más grande. Para así, con las fuerzas combinadas de esas dos tribus, en este caso a los Ombrions, y creo que el trato lo iban a hacer con la tribu de la tal Maribel esta, se iban a aliar para derrotar a una tribu grande. Una vez habiendo conseguido esto, iban a traicionar a la tribu pequeña y así habrían conseguido anexionarse a los Vanguards, que ya se han anexionado a ellos porque ya los derrotó a Ser. A esa tribu más poderosa, sin sufrir muchas bajas porque se habrían aliado con una tribu más pequeña. Y al haber derrotado a esa tribu más grande, con la fuerza combinada, de traicionar a la tribu pequeña, y así se hubieran anexionado ya cuatro de los seis territorios que están en este Jankjar. En este Jankjar, literalmente traducido es vertedero, que es así como se llama el mundo de Shin Megami Tensei Digital Devil Saga. Que por cierto, pongo más situación, es mi primer Shin Megami Tensei, así que igual no estoy muy puesto en toda la mitología relacionada con la saga y demás. Pero que yo sepa que es un juego independiente, todos los juegos son independientes entre sí. Así que puta madre. A ver, tenemos por aquí a Fran, mete presencia. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por estar por ahí. Vale, entonces ya nos hemos puesto un poco en situación y lo que yo quería comentar, después de esa reunión estratégica se había comentado esa estrategia, ¿no? La cual yo dije, me parece muy coherente, me parece muy buena, porque es en plan, automáticamente de salir bien, te dejan una posición de superioridad con respecto a la guerra entre tribus y demás, y con respecto a las demás tribus. Y eso quería decir que estarías muy bien posicionado para alcanzar el Valhalla, para ganar al resto de tribus, ser la última en pie y poder acceder al Valhalla, como les dijeron, que otro de los requisitos, aparte de ganar la guerra, ya lo tenemos cumplido, que es tener a... o sea, ahora mismo la chica del pelo negro, que se llama Sera, está con nosotros, está con los Embryons, y era uno de los requisitos, aparte de ganar la guerra. Entonces ya tenemos uno de los requisitos que se tiene a Sera de nuestro lado, el otro es ganar la guerra, y con esta estrategia podría ser factible. El caso es, yo estaba pensando antes de iniciar el stream y demás, y digo, en un mundo que es totalmente guerra 100%, esta estrategia no sería demasiado previsible, no iremos ahora al territorio de la tal Maribel esta a simplemente dejarnos matar, porque hay que recordar que el territorio de Surf, bueno, de Surf de los Embryons, que es este, no me acuerdo el nombre, creo, Serajara o algo así, no me acuerdo el puto nombre, es el más pequeño de todos, ¿no? Solo conquistamos el territorio de Harri, el territorio de los Vanguards, porque tenían miedo, porque recién había ocurrido lo de la transformación en demonios y demás, pero ahora los de Maribel están ya alertados, y nos dijeron que aunque son pocos y su reducido número los hace débiles, sus guerreros individualmente son muy fuertes, entonces se puede que acepten la alianza, pero puede que nos traicionen ellos a nosotros antes. Estaba pensando en eso, que parecía un muy buen plan, pero en un mundo tan acostumbrado a la guerra y demás, se le puede darse en ambas direcciones, eso de la traición y demás. Vale, ahora que lo pienso, todo el mundo está actuando de forma extraña desde que recibimos el Atma, el Atma, el poder de los demonios. Vamos a ver qué dice Hit, aunque esto creo que ya lo leí, porque fui al territorio de Maribel y volví o algo así, me quiere sonar. Desde que la marca apareció, no, creo que no chequeé a ir al territorio de Maribel, entonces, no, no me suena que hayamos ido, no me suena. O sí, tendría que revisar el estreno anterior, pero bueno, hace ya unos días y no me acuerdo. Desde que la marca apareció, mis pensamientos han estado poblados. Veo cosas en mi mente que creo nunca haber visto, ok. No, que sé que nunca he visto, ok, ok, ok. Vale, y este no era Hit, este era el otro colega, vamos a ver qué dice Hit. Gale es un bastardo, hacernos ir a través de todo esto, o sea, hacernos pasar por todo esto. Juraría que todo esto no lo leí, por eso estoy hablando con todo el mundo. O sea, que no fui al territorio, si no había hecho esto. No había oído hablar, no había oído, sí, no había escuchado acerca de este ángel. ¿Está relacionado con la chica del pelo negro? Vale, de hecho, el propio ángel este, que era el que nos convocó al Karma Temple, al Templo Karma, con la reunión esta de los líderes y demás, parece ser un ente importante, de hecho, les da órdenes a todos estos. Así que voy a saltar los diálogos porque ese último sí que me sonaba. Así que, a saber, se ha presentado ahora como algo nuevo que ninguno de los líderes conocía. E igualmente, parece que como viene del Karma Temple, le van a respetar lo que sea que... O sea, lo que sea que ese ser que es, o sea, le van a hacer caso. Territorio de Maribel, Manipura. Y el mío se llama Bulazhara, o sea, lo recordaba bien. Y los Vanguards, que ahora es nuestro, se llama Esvathus... Buah, vaya puto nombre este tío. Vale, vamos a Manipura. Y... Ahora sí que me suena que sí que fui. No, no fui porque hay escenita, no fui. No llegué a venir aquí. Vamos a ver qué pasa por aquí. Y me he quedado sin revista, me cago en Dios. No llegué a venir, no llegué a venir. O sea, tenía que haber hecho todos los diálogos entonces. Vemos que están bastante preparados. Que yo soy su líder y veo que son solo tres y me los cargo, o sea... Ganaría dos territorios de golpe. Asumo que todos tenéis el poder. Esto me suena a que sí que lo he hecho. ¿Por qué se repite? ¿Cómo habéis podido llegar tan lejos? Eres igual que nosotros. Entonces. No solo yo. La mayoría de nosotros ha cambiado. Pronto todo el mundo en el Jankjar será de esta forma. La guerra escalará. Dios nos ha maldito a todos. ¿Qué maldición? ¿Quién es este Dios? No lo sé. El pensamiento apareció en mi mente. ¿Estás triste? ¿Qué es triste? No estoy seguro. Solo pareces de esa forma. Muchos de nosotros han muerto por este inexplicable poder. Si mi reacción es triste, entonces sí, estoy triste. No saben lo que es. ¿No lo tienen como concepto en este mundo? ¿Qué? Explica... O sea... ¿Qué coño quieres? Interesante. Le ha cortado el plan, supongo. Pero, antes de nada, primero de todo. Debes probar que eres digno de luchar con Maribel. Se llama Ginana, tío. Hasta espera, Ginana. Tiene toda la marca en el culo. Me acabo de morder la lengua. La tribu está hambrienta. Están esperándote si puedes sobrevivir. Me acabo de morder la puta lengua. Y eso no sé si es que ese pavo tiene la marca en toda la cara. O que se ha pintado la estrella esa. Vale, entonces. Nos dicen que nos estarán esperando. Que si podamos sobrevivir. O sea, que su tribu está hambrienta. O sea, parece que se están comiendo entre ellos. Como ellos no tienen a Sera de su parte. Sera, recordad que vimos una noción amática en la que calmaba a los demás. Y hacía que calmar a su hambre y demás. Como ellos parece que no cuentan con... Bueno, parece no. Como ellos no cuentan con Sera. Parece que no puede controlar que se coman entre ellos y demás. Y dice, te estaremos esperando. Si puedes sobrevivir. Debes demostrar que eres digno de pelear con Maribel. Si puedes sobrevivir. Te vamos a escuchar y tal, supongo. Voy a investigar todo por aquí. Porque sí que no me suena haber venido aquí. Porque esa cinemática no la vi. Ni de coña. Vamos a hablar con todo el mundo. A ver qué nos dicen. Miembro de Maribel. Solo a otras personas. De lejos sobreestimas a los de Maribel. A la tribu. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. De hecho, con tres personas conquistamos a los vanguards. Así que lo extraño es que no me maten ipso facto nada más llegar aquí solo con tres personas. A pesar de que vamos a proponer un trato. Lo más inteligente en este mundo yo creo que sería matar al... Recordad que si matas al líder te haces con la tribu del líder. Y ha venido a surf con otras dos personas. O sea, los suyos matan al surf y... Y hacerse con todo su poder, supongo. Déjanos ahora o morirás. O sea, vete a tomar por culo o morirás. A ver qué dice Arguila. No hemos venido a luchar. Necesitamos probar eso a Jinana. O sea, que lo de la prueba... Ella quiere ver nuestras habilidades. Bien. Le daré una mirada de... Una demostración... Una buena demostración de cerca. En plan... Que vamos, que le voy a enseñar lo que vale. Si os derrotamos, Maribel controlará tres regiones. Es lo que estoy diciendo. Si os derrotamos, Maribel controlará tres regiones. Porque nosotros controlamos la región de los vanguards. La región de los embryons. Que es la que empieza a surf. Y Maribel controlaría la suya propia más Star 2. El recibimiento ha sido con un regimiento ahí encima de las murallas y demás. Y nos han dejado entrar igualmente. Yo los hubiera matado en Ipso facto. Y me hubiera hecho con el poder de las tres regiones. O sea... Tal cual. Es como derrotanos primero y luego cuando estemos derrotados ya, si eso, no salíamos. O sea que básicamente... Bueno, a ver. Tiene sentido. Lo que yo había comentado de que en este mundo lo suyo sería... O sea, el plan que hemos trazado es totalmente correcto y viable y demás. Pero que en un mundo tan acostumbrado a la guerra no debería colar. Si lo hacemos de esta forma... Sí que sería factible. ¿Por qué? Nos están diciendo básicamente... Si quieres una alianza, primero derrotanos hasta tal punto que sea en plan... Que sea o matas a mi líder y te cajas con mi territorio porque ya no puedo más. O... O sea... Y nos salíamos... O nos salíamos con vosotros para poder sobrevivir. Entonces ahí ya sí que me cuela. Tengo que derrotar a todo el mundo pero entonces hubiera venido con todos los Embryons. No solo con tres. O sea, tengo que derrotar a todo el mundo para... Perdonarles la vida luego justo al final. Y que así me ayuden a utilizarnos de carne de cañón y luego traicionarlos igualmente. Es una cosa muy rara. Vale, yo pensaba que esto iba a ser secundario pero tiene pinta de que va a ser principal. Voy a investigar la otra puerta. Esto, a pesar de que parece que hay un objeto, había como un camino hacia la izquierda así que parece principal. Vamos a investigar por la puerta que parecía más principal que esta. Pero bueno, por aquí no hay nada. Y si no, iremos por la de la derecha. Pero es que parecía demasiado principal. Y esto parece como que... Exactamente. Pues ya me estaba dejando dos puertas. Vamos a investigar hasta el 100%. Que no parece que haya nada, de hecho. Seguro que cuando conquistemos a esta gente esto se vuelve una especie de taberna o algo así. En plan... O algún sitio interesante pero de momento no hay nada. Vamos a mirar la última puerta. Que algo me dice que va a estar cerrada porque el otro... Vale, pues está... Base de Maribel. O sea que el camino de la derecha sí que era secundario y este es el principal. Y encima hay escenita. Espero que me dejen volver al otro camino porque me dejé el objeto. Vale, no hay escena de hecho. Hungry glances surround the party. No sé por contexto lo que significa toda la frase pero... Por si acaso... Voy a asegurarlo al 100%. Miradas hambrientas rodearon a la fiesta según... Según el traductor. Esto parece el final 7. Al grupo, no a la fiesta. Miradas hambrientas... Glazys... Glazys era como... Vale, ok, ok, ok. Miradas hambrientas rodean al grupo, no a la fiesta. Me cago en dios. O sea que... De hecho, bueno. Igual quizá esta especie de prueba simplemente sea en plan... No podemos controlar a nuestra propia tribu. Nos vas a hacer un favor. Te los vamos a esconder de... Queremos probar tus habilidades. Pero nos vas a hacer un favor limpiando todo esto. Y luego ya si eso... Los que se supone que sean topros que pueden controlar... Podrán controlar sus habilidades y demás que son topuertes. Dirán... Sí, vale, nos salíamos. No sé qué. Una gema de resurrección. Y he hecho bien el... Por un momento parecía participar este camino. Pero están todas las puertas ahí cerradas. Y no... El camino que parecía que había por el fondo de la izquierda. No está. Así que sí que era por la puerta que parecía principal. Y sí que es principal. Su puta madre. Vale, vamos a ir por la puerta izquierda. Y yo me he traído agua. No me he traído puto agua. Tengo la renta ya jodida. A decir que hoy el... No debería haberme enrollado tanto hablando. Porque el stream va a ser cortito. Va a ser como de una hora más o menos. Luego tengo que... La jornada 2 de la vendeta League. Que si os gusta Startup 2... Os recomiendo que os paséis por YouTube y lo veáis. O por Twitch. Pero cuando veáis esto será al YouTube. Así que en YouTube. Vale, vamos a investigar todas las puertas. Vale, esto es un karma terminal de estos. Vamos a guardar la partida aquí. Aunque no hemos avanzado mucho. Pero por si acaso. Es uno de los... De terminar grandes. Y podemos descargarnos algún programa de mantra. Para ir entrenando. En el último capítulo ya lo dejé todo configurado. Para ir recibiendo Atma de los siguientes combates y demás. Dejé aprendidas las siguientes habilidades. Y no creo que tenga maca para aprender ninguna más. Para descargarme ninguna más. Vamos a ver con Surf. Por ejemplo, tengo 264 de maca. Así que lo dejé todo gastado. No puedo aprender nada más de momento. Así que vamos a ver si me salen combates en algún momento. Vamos pillando Atma Power. Y vamos desbloqueando las habilidades que he ido descargándome de estos terminales karma. La puerta está firmemente cerrada. Ok. Así que por aquí no puedo continuar. Vamos afuera. Y vamos a investigar el resto de zonas. Quiero al menos para este string que como he dicho va a ser cortito. Al menos investigar más o menos al 100% esta zona. Y si hay combates o si hay un boss o algo. No sé si me dará tiempo. Pero lo intentaremos. Esto es una tienda y no tenemos maca. Así que no tiene sentido. Ni siquiera. Bueno, igual ver lo que nos vendían. Voy a volver. Pero bueno, ya empezamos con los combates. Nos había dicho que había miradas hambrientas rodando al grupo. Y aquí están los primeros que nos quieren comer. Cuando las habilidades son explotadas. A veces los enemigos se asustarán. Importante. Ya hemos ido viendo como el combate es muy estratégico. En este juego. Tanto que si aprovechas los puntos débiles del enemigo. Ellos pierden. O sea, si te defiendes correctamente. Ellos pierden sus turnos. Y si explotas las habilidades del enemigo. Tú conservas tus turnos. Y puedes volver a hacer otra acción en tu turno y demás. Entonces aquí nos están diciendo que ya no solo eso. Sino que si peleas bien. Por momentos se pueden asustar los enemigos. Y eso que no sé qué hará. Supongo que perderán bastón. No sé. O algo así. No sé. Usa habilidades de caza cuando los enemigos están asustados. Más AP. Ganarás más AP. Cuando un enemigo asustado es devorado. Interesante. Como otras habilidades. Las habilidades de caza pueden aprenderse. Desde los mantras ganados en los terminales karma. Ok. Y yo de hecho con todos los del grupo. Con Argira. Con Hit y con Surf. Como solo costaba 1000. Aprendí habilidades de caza. Aprendí habilidades para devorar. Entonces vamos a debilitar a alguno de los enemigos. Vamos a devorarlo. Recordad que esto creo que no lo habíamos visto todavía en. En el stream. Pero esto yo ya lo aprendí. De hecho creo que sí que llegamos a devorar gente en el stream. Devoré. Yo en la partida que tenía fuera de stream. Que duró una hora. Proveé a devorar enemigos. Y te sube la barra de Atma. Se supone que más. Cuando los devoras. Con lo cual aprenderías. Las siguientes habilidades mucho más rápido. O sea que lo de devorar va a ser importante. Vamos a debilitar al del centro. Que creo yo que va a ser el que tiene más vida. Vamos a matar a los de los alrededores. O a debilitarlos también. A matarlos parece. Y vamos a ir devorando con Surf. A los que estén bajos de vida. Vale. Body Rush. Y el de la derecha. El preta de la derecha. Ha huido. Así que vamos a devorar al Demon Goal. Parece que se ha quedado un toque. Vamos a. Vamos a pasar con todos. Yo creo. Aquí. Pass. Y. Vamos a analizar. Tengo los datos. Este enemigo. Le quedan 37 de vida. O sea que debería pegarle otra vez. Pero no con Ser. Vamos a pasar. Vamos a pegarle con Arguila. Que es la que menos físico tiene. Venom Claw. Pero no me envenena. Así que con. Le vuelve a tocar a Surf. Vamos a hacer. Vamos a pasar. Vamos a pasar con Hit. A ver si le toca a Arguila. Vale. Con Arguila atacamos. Le quedan 17 de vida. Que creo que con otro Devour no me da. 14. Se queda 3 de vida. Venom Claw. Y le vuelve a tocar a Surf. Así que otro Devour. Y vamos a ver si se sube rápidamente. Gained a large quantity of Atma Points. Y ponía Surf Got a Stomach. O sea que le duele la tripa por comerse a... Eso no lo había visto. What the fuck. Le duele la tripa por comerse al Demon Goal este. Vale. Ganamos un montón de Karma. De Atma Points y demás. De hecho Surf se queda a un puntito de subir de nivel. Y eso de que le duele la tripa a Surf. No tengo ni puta idea de en qué se traduce. Vamos a ir al... De hecho. Surf a la izquierda de su cara. Debajo de donde pone el nivel 7. Juraría que ese icono representa un estómago o algo así. Quizás es que no puedo comer a... O algo. O va a pelear peor. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Vale. Pero parece que le duele la tripa a Surf. No tengo ni puta idea. Puse en set las habilidades nuevas. Creo que sí, ¿no? Vamos a comprar si lo dejéis o todo esto. Creo que... Bueno, no sé. Yo sé que aprendí los... Que me bajé los mantras. Pero... No sé si... Bueno, primero tengo que conseguir Atma Points. Poder de Atma. Para desbloquear las habilidades y luego setearlas. Porque si no, las tengo. Pero lo que no sé es de... A qué programa de karma están aprendiendo. O sea, para dónde van los puntos de Atma que voy a ganar. Así que no tengo ni idea. Debido a la bajada de Ruido Solar, el grupo de Surf ha sido curado de todo estado anormal. O sea, que el dolor de tripa de Surf se ha curado. Vamos a comprobarlo. Ahora sale la corona de agua, la marca de Surf, en vez de al dolor de tripa ese. En vez del icono de la tripa. Así que parece que cuando hay poco ruido solar, cuando está al mínimo, se nos curan los estados alterados. Y supongo que cuando hay mucho de eso, pelean mejor o algo así. Todavía no nos han explicado demasiado sobre el ruido solar este. Si es lo que yo creo que es, que es el contador de arriba, que es ya casi seguro. Porque dice, debido al bajo ruido solar, y ahí pone que está al mínimo. Así que el marcador de arriba a la izquierda, la especie de eclipse solar ese que pone en bin, es el indicador de ruido solar. Vale, un extraño objeto. Vamos a ver qué nos dan por aquí. Curación de veneno por tres. Dispoison por tres. Ah, me estoy dejando un camino, pero... A ver, el número cinco está escrito en la puerta. La puerta está cerrada. Ok, número cinco cerrada. Vamos a quedarnos con eso por si acaso más adelante necesitamos recordar números de puertas o algo. Estos enemigos creo que eran resistentes de base al hielo, así que no vamos a atacar con hielo aquí. De devorar lo iremos haciendo, no vamos a tratar de devorar a todo el mundo, a no ser que todos aprendan lo de devorar. Que entonces ya sé que voy a ir tratando de aprender lo más eficientemente posible los... O sea, de ir ganando más atmas y demás. Magufu, que es un ataque... Congela a Arguila, Magufu por dos además. Congela a Arguila, Hit es muy vulnerable al hielo. O sea que estoy jodido. De hecho, Arguila se ha descongelado porque me lo ha hecho dos veces. Vale, ahora voy con... Con Surf. ¿Y por qué estoy en Night Times? Con Surf vamos a devorar, que creo que le queda poca vida. Ahí estamos. Y ganamos una gran cantidad de Atma Points, pero le duele la tripa a Surf. Parece que como es de los enemigos de aquí, yo cuando me comía enemigos en la base de los Vanguards no le dio nunca dolor de tripa. Pero ahora parece que los de Maribel se le indigestan un poco. Vale, tenemos que subir de nivel. Estaba subiendo yo mucho en agilidad para tener más turnos y de hecho le voy a dar un puntito. Pero vamos a ir subiendo también magia y fuerza. La suerte todavía no sé para qué es y la vitalidad que es un poco de puestos, aunque me voy a ir subiendo un poco. No tengo ninguna limitación en... Como sabéis, yo siempre me pongo reto, pero para esta serie no me voy a poner ninguno. Aún así, tampoco lo voy a hacer súper fácil yendo súper tanque o algo. Vale, ha recuperado el MP. Cojonudo. Me debería curar en el siguiente combate porque los tengo todos muy jodidos. Vamos a volver atrás. Vamos a investigar el otro camino y vamos a ver qué hay por ahí. Yo debería pillar puto agua, pero como estoy en directo no voy a poder hacerlo. Así que hago un pequeño corte y demás. Vale, tres de estos y como hagan Mabufus, puedo morir. Encima a Surf le duele la tripa todavía. Y no sé en qué se traduce de cara al... Vale, Hit está... Hostia, estoy jodido. Ponía Surfhash over no sé qué. No me da tiempo a leerlo y no se puede mover o algo así. Estoy jodido, eh. Estoy jodido. Vamos a... Voy a curar a la propia Arguila. De hecho, con Arguila creo que... No, voy a curar luego a Surf si sobrevive a este turno. Que parece que no. Ha fallado el buff, un menos mal. Ah, otra vez no he podido leer lo que le pasa a Surf, pero no se mueve. Creo que por... Está haciendo la digestión el hijo puta. Vamos a curar a Surf y al siguiente turno reviviré a Hit y le curaré. Menos mal que el poder mágico de Arguila es bastante elevado y mete curas de... O sea, mete overheal en sí que flipas. A ver si se le pasa el dolor de tripa a Surf porque está saltándose todos los turnos. Vale, vamos a hacer Hellthrust a la del centro. Y voy a decir, a ver si lo mato de one shot y lo mato de one shot. Con Arguila vamos a utilizar algún objeto. Algún objeto como por ejemplo... No sé qué diferencia hay entre Revival Gem y Revival Beats. Son HP y All HP. O sea que esto es como una... Un revivir elixir ahí a tope. Y esto revive con solo unos pocos HP. Así que vamos a tirar esta. De hecho debería comprar revividores porque solo tengo dos. Ahora uno. Si no son demasiado caros. Has over eaten. Ahora sí que me ha dado tiempo a leerlo. O sea que ha comido de más y por eso no se puede mover. Así que parece que devorar demasiado va a perjudicar de cara a los siguientes combates. Aunque solo he devorado a dos enemigos. En plan, devoré a uno. Le salió lo de... Que le duele a la tripa. Se me pasó por el ruido solar. Por tener poco ruido solar. Y ahora me coma otro. O sea que solo con comerse a uno. Se quedan ahí todos jodidos. En plan... Como que han comido demasiado. What the fuck. Creo que igual porque no tengo más atma... O sea... No, sí. Aprendí cosas. Debería tener... La barra de atma baja. Y debería... Ahora lo miraré. Me estoy radiando un poco. Vale. Vamos a curar a Hit. La música de combate me encanta de este juego. De hecho los streams de Starca me las pongo de fondo. Vale. Magias de hielo. Igual cuando pueda atacar estos Surf. Estaría bien hacer un Boid Ice. Porque me están atacando todo el rato con hielo. Y Hit es vulnerable a esta. Ahora Moth Rush. Y total no puedo seguir devorando con Surf. Porque... Está empachadísimo. Así que... Atacamos y atamar por clon. Vale. De hecho... A Surf... Lo de Overitten es porque Surf no está ganando Atma Points. Y no está ganando Atma Points porque creo que no... Debería haber fijado quizá el... Voy a... Tengo que mirar esto. Tengo que ir al Terminal Karma. Que de hecho lo tengo aquí al lado. Así que no pierdo mucho. Tengo que ir al Terminal Karma. Y ver por qué con Surf no estoy ganando Atma Points. Cuando sí que aprendí. De hecho... Fue en el que más Maka me gasté. Y no está ganando... Ganando Atma. Creo que no fijé... Creo que no fijé... Lo siguiente que... O sea que lo aprendí pero no lo fijé o algo así. Vamos a ver porque yo aprendí habilidades en algún sitio. Vale. Esto está equipado y esto no lo tenía... Ice Magic Skills de nivel 2, claro. Pero no está ganando Atma. O no estoy viendo yo. Vale. Le voy a poner las de... Sí, pero esto ya lo descargué. ¿Qué cojones? Espera. Lo compré pero no lo... Hostia. Creo que lo compré pero no lo descargué. Ah, vale. No. Lo acabo de activar. Ok. O sea que no podía aprender las habilidades... De hielo de nivel 2. Porque esto era lo que estaba activo. Vale. Compré varias. Y yo me había... Creo que me había equipado las de hielo de nivel 2. Pero no estaba ganando Atma. O sea que igual... He estado con las de nivel 1. Pero no me equipe las de nivel 2. Igualmente le voy a dejar aprendiendo las de devorar. Vamos a ver si con Hit y con Arguila. Que sí que estaban ganando Atma. Physical Attack Skills. Creo que aquí sí que puse principalmente esta rama. Y con Arguila supongo que... De hecho Arguila creo que no llegó a aprender... Del principio su... Su movida. Vamos a ver si le puedo curar el dolor de Trip. Ahí está. Puta madre. Y vamos a seguir de aquí. Vamos a continuar avanzando. Ahora que... Ahora al menos conozco un poquito más del juego. En plan que les puede pasar eso de... O sea... Eso de que Hassober Iten... Era porque... No tenía nada que aprender. Entonces... El Atma como que se le estaba acumulando o algo así. En plan... Y por eso... Tiene un estado... Muy perjudicial para... Tiene todo el sentido. Vale, contra estos enemigos de hielo. Voy a hacer Void Thighs. Para anular... Por si acaso me hacen magia al siguiente. Vamos a hacer... Mouth Rush. Y ahora en teoría... Si devoro con Surf... Sí que ganará una gran cantidad de Atma. No, de hecho creo que... Con Surf sí que equipe las habilidades mágicas de nivel 2 de hielo. Porque me parece que en el capítulo anterior... Llegué a aprender en Babufu. O sea que simplemente... Me ponía que lo de Hassober Iten... Porque... Yo ya aprendí las habilidades y no tenía nada que aprender. Entonces debería setearlas. Que no las... No se ha puesto en set. Vamos a comernos a este por ejemplo. Y ahora no le duele la tripa. Vamos a ver el final del combate. What? Vale, esto es la primera vez que pasa. Que vengan refuerzos. Este bicho hacía ataques de... Era... No sé si era débil al fuego o hacía ataques de fuego. Vamos a hacer... Health Thrust. Y Void Fire con... Aquí Void Fire con Hit. Y con Arguila. Voy a analizar porque no recuerdo. Creo que era débil al hielo. Era débil al hielo y hacía ataques de fuego. Débil a, hielo y a armas. Que todavía no he visto las armas. Si se las he visto, ni puta idea. Ok. Body Rush. Vale, vamos a hacerle buffu entonces. Weakness 46. Vamos a hacer Vinon Claw. Otros 36. Y envenenado. Y creo que el veneno lo va a matar. Voy a curar a Hit. Y voy a devorarlo con... Mierda, se me ha olvidado que no me quedaba nada de beber. Voy a devorarlo con Surf. Aunque si está envenenado, igual. Si me como a alguien envenenado... Estaría... Si está ese detalle, estaría muy guapo. Pero no, parece que no me envenena o algo así. Comerme a alguien envenenado. Hubiera estado guapísimo esa mierda, eh. Surf está ganando Atma Points. Todos los demás están ganando Atma Points. Así que está todo correcto ahora. Ah, me mola la mecánica esa de que cuando no tienes nada que aprender del... Del... Mantra que tienes equipado, eh... Les duele a la tripa y no puedan pelear bien y demás. Ah, vamos a ver las habilidades en set. Porque... Acabo de recordar que creo que aprendí Magufu. Creo que aprendí Magufu. Hay un cojonazo, habría. Esa hay cuatro ramas de habilidades y yo estoy... Espera. ¿Estoy haciendo los gilipollas o estoy bajando de verdad? No, sí que estaba... What the fuck? ¿Hay tantas? ¿En serio? Sí. ¿Hay cuatro ramas y hay tantas en cada rama? ¿En serio? No aprendí Magufu, por lo que estoy viendo. Pues a mí me suena que sí que lo aprendí. ¿Habré perdido algún archivo de guardado? No me suena. Será que me lo dejé de cargar el Karma Terminal y... Entonces, ¿por qué no lo estaba aprendiendo? Igual no se te... Las habilidades de nivel 2 y ya está. Y me estoy radiando o algo. Tenemos dos... Tenemos dos caminos, así que voy a investigar primero a este. Y vamos a... Ataque normal por aquí. Voy a intentar comerme al mayor número de gente posible. Vamos a Mothrash. Para debilitar a todo el mundo. Voy a comer primero a los Petras porque los Petras huyen. Los Petras van huyendo. Así que con Arguila vamos a atacar al de la izquierda y vamos con Surf a comernos al de la derecha. Y Arguila aparece bastante lenta. O eso me he subido bastantes puntos con Surf en agilidad porque siempre tienen tanto Surf como Hit dos turnos antes de que le toque a Arguila una sola vez. Vamos a atacar al de la izquierda. 41 se muere directamente. Con Arguila vamos a curar a Surf. Y con Surf vamos a devorar al del centro. De hecho debería setear las habilidades de devorar con los otros dos para que aprendan el propio ataque de devorar. E ir ganando mucho más Atma con todo el grupo. No tener que estar haciéndolo solo con Surf que es el que más está ganando ahora. De hecho Hit se queda 5 puntos para subir al siguiente nivel. Y vamos a mirar que hay en esta puerta. Vamos a ver que hay por aquí. Tenemos una cosa de esas que no recuerdo lo que era pero sí que lo vimos en Dandons Vanguard. Creo que era como un objeto especial luego, sí. ¿Straint of Jet? Sí, sí que era un objeto. Esto es Error Shell por 1. Esta es la sustancia del templo. Is looking for. Esta es la sustancia que el templo está buscando. ¿What? Puede ser intercambiado por Macca. La sustancia que el templo está buscando. ¿Nos hablaron de esto en el Karma Temple? Si es así como hace unos días que el juego quizá no lo recuerdo. Pero parece ser que es la sustancia que está buscando el templo y nos la van a cambiar por Macca. O sea, por la moneda del juego. Vale, ok, ok, ok. Puta madre. Vamos a continuar por aquí. Y sin olvidar que me estoy dejando una puerta con el número 5 justo por el otro lado. Me siento desculpa. Lo haré rápido. O sea, lo siento, lo haré rápido. Ah, Arquilla, pues mola ese diálogo. Porque Arquilla es muy reacia. O sea, nadie, como dicen en la intro. ¿Cómo era? Rent, slaughter, devour your enemies. You cannot escape your hunger Warriors of the Of the Of the purgatory, no lo sé Que mates a todo el mundo Y te los comas porque no puedes escapar de De tu hambre Y Arquila, vemos como entró En shock al principio, cuando Descubrimos que se habían comido a A los soldados de Harley y demás Y se negaba a comer, se negaba a comer Humanos Y vemos como no quiere Ella no quiere matar, es en plan Dice, lo siento, lo haré rápido Porque todos estos demonios, todos estos enemigos Hay que recordar que son personas, igual que nosotros O sea, demonio contra demonio Pero todos en realidad son personas De hecho, el Atma, el poder este Demoníaco y el de Congelado Se supone que es el verdadero ser De cada uno, o sea, el verdadero ser Es ser de Surf Es ese demonio, el de Hidt es ese demonio Y el de Arquila es ese demonio Y el del enemigo es ese demonio Está interesante el concepto y demás Vino un Cloud Y debería quedarle no demasiado Vamos a Vamos a analizar A ver cuánto le queda 9 Perfecto para devorar con Seth Vamos a comer los logs Gana una gran cantidad de Atma Points De poder de demonio De puntos de poder de demonio Y Hidt sube de nivel Vamos a ver Sube vitalidad, magia y agilidad Sí, tiene que ser agilidad Me hubiera gustado que hubiera subido fuerza Pero bueno, parece un poco aleatorio Como sube los niveles No sé si obedece algún patrón Si es dependiendo de qué enemigos se elimine O de qué acciones realice No tengo ni idea Vale, estamos en la segunda planta Y vamos a continuar por aquí Sin olvidarnos eso La puerta con el número 5 y demás Voces pueden ser Escuchadas susurrando O sea, se escuchan susurros Por fin Nuestra comida está aquí Están susurrando Que por fin Está la comida aquí Y la comida somos nosotros Interesante Especcional Es una puta paranca Parece El interruptor de El puente Activarlo de momento No De momento Vamos a investigar Pero antes tenemos combate Vale Estos enemigos hacen hielo Así que voy dice Me encanta la puta hostia Es buenísimo De hecho creo que lo tengo demasiado bajo Ahora el juego Lo bajé al principio Porque sonaba muy alto Vamos a subirlo un poquito Un poquito bastante De hecho Vamos a darle ahí Vale Una de Max Rush Por aquí Para dejarlos a rango De devorar El del centro Se muere De hecho Voy a matar el de la derecha Y vamos a devorar El demon Vale Mabufu Pero yo estoy cubierto Así que su único ataque No ha funcionado Y antes no había congelado Con el ataque de hielo Sino que Yo creía que Lo que sale Ahora mismo Alrededor del enemigo Era Que era Un estado alterado De congelación Pero no Eso indica miedo Así que está asustado ahora Y está a rango De Que me lo coma Nos comemos al colega Ganamos una gran cantidad De puntos de adma De puntos demoníacos De estos chungos Y vemos como se nota Que Lo de ir devorando Porque Surf Es el que más Está llenando su barra De demon beast Vamos a investigar Todo esto Puerta con el número uno El interruptor del puente Y Por aquí no puedo continuar Voy a pulsar El interruptor del puente Por si acaso Se nos abre el camino Por ahí Si no Lo volveré a activar Y pasaré por la puerta Con el número uno De hecho no me digas Que la puerta estaba cerrada Y la gate 1 Unlocker Vale O sea que El único camino Por el que podía continuar Era por aquí Pero estaba cerrada Por el coso Una presencia puede sentirse Más allá de la puerta Proceder a través De la puerta Debería guardar antes Porque esto huele a vos Pero si Vamos a Vamos a la mierda La otra presencia No Puede ser sentida O sea que no Que no se sienta la presencia Esa que sentíamos antes Ahora mismo O sea que están acechando Pero como que van Ah Mi inglés es un poco malo Ya lo sé Están Están acechando Dicen la comida Se ha llegado Y demás Pero todavía no No están haciendo Otra presencia Todavía no han venido A por nosotros Sino que Están Poco a poco Supongo que están Esperando el mejor momento Para puto Comernos vivos Una No hay buffo por aquí Porque está enemigo Trábil Y puede que se quede Asustado Weakness 46 De hecho está asustado Kogatrice is frightened O sea que Aparte que Hemos explotado una debilidad Conservamos el turno Y aparte está asustado O sea que perderá el turno Vine un claw Y así le envenenamos De puta madre Le envenenamos también Y creo que Con argila Vamos a curar a Hit Que está jodido La verdad es que Muchos de mis ataques Gastan la propia vida No solo puntos mágicos Sino que Vida del personaje Como por ejemplo Para devorar Necesito gastar 7 de HP Y no estaba a rango Mierda Más o más Vale Ha dejado a ser Bastante débil Voy a tirar otro devorar Pero creo que todavía No estoy a rango De hecho sí que lo estaba Porque ha salido Critical de 16 Y tiene dolor de tripa Otra vez O sea que Ya he completado No, no puede ser No puede ser Todavía no tengo Oh, vale, vale Ya sé lo que pasa Es en plan Aunque la barra no esté llena Le puede dar el El dolor de tripa Por comer demasiado Y últimamente Vengo comiendo Todos los Todos los combates Juraría que El terminal de karma No estaba mucho más atrás Así que voy a ir a recuperar A todo el mundo Porque los tengo jodidos Voy a ver si se me quita El Hostia, pues sí que estaba lejos Que le follen Da igual Que le follen al karma terminal Vamos a continuar hacia adelante Lo malo es que Surf no va a poder pelear Porque le duele la tripita Del gilipollas Por comerse tantos humanos O sea que voy a tener que estar Curlando con Arvira Mientras Hit Hace mazorradas A todo el mundo O Bino Unclaw En un caso de ser solo uno De hecho es que Surf está a punto de morir Pero parece que nos dejan atacar No se ha activado Lo del dolor de tripa Así que un buffo Vamos a ver si le asustamos No le asustamos Pero Conservamos el turno Porque hemos explotado debilidad Ah, no sé si hacer Boy Fire Por si nos hace ataque de fuego Ahora O tirarle directamente A Pin Unclaw Y ir a metarlo Creo que es Pin Unclaw No envenenamos esta vez De hecho Este juego de las cosas Vamos a curar a Surf Me encanta la puta Hostia de este juego Y parece que Surf puede Las otras veces Estaba limitándome un montón El dolor de tripa Parece que esta vez Se está portando bien Y sí que ataca Incluso con la mierda esa Buffo de 42 Eliminado automáticamente Estos bichos Tienen 120 vidas Bastante Pero explotando las debilidades Parece que podemos derrotarlos Sin mayor problema Tenemos escarayos arriba Y por abajo Vamos a investigar Primero por abajo Y luego subiremos a ver Que hay por ahí Vale Tenemos otro puente Y tenemos un Karma Terminal Pequeño Aquí No vamos a poder curar Porque no es un Karma Terminal grande Ah Pensé que podemos Teletransportarnos Al otro Karma Terminal Y curarnos allí Podré volver Supongo Vamos a guardar Por si se la jodo Vamos a guardar Por si se la jodo De puto canteo Por cierto Para los que va a ir viniendo He cambiado de stream Porque está hasta la polla De jugar contra Terrans De mierda Que O sea No Terrans de mierda Sino que Se alargan muchísimo Las partidas contra los Terrans Y Y me ha dado como un nictus Me ha dado la La furia a ver ser Que es de su puta madre Más bien me han dado Me han absorbido La cara de vivir Los Terrans Y digo voy a cambiar A un juego A otro juego Y demás Porque me cagan Toda su puta madre Pero luego vamos a tener Más Starcraft Y como esto A la gente de Youtube No le interesa Vamos a Volver a guardar Porque soy viejo Y tengo Crisis con esto De los guardados Ahm O sea como ahora Todos son autoguardados Y demás No estáis acostumbrados Pero Los viejos como yo Lo de guardar Cada 5 minutos O lo de no guardar Durante 6 horas Que se te vaya la luz Y perder todo el avance Ah Puta madre Ah Get Mantra Get Mantra Creo que Vale no 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 Estamos bien aquí Ah Lo único que no me deja curarme Vale este Karma Terminal No funciona como un Karma Terminal Grande De hecho Ah coño Había guardado Para teletransportarme El Karma Terminal Grande Y poder curarme Su puta madre Ah ¿Quieres teletransportarte Al coño Maribel? Si A A A la base de Maribel Del principio Y aquí en el Karma Terminal Grande Podemos hacer Restore A todo el puto mundo A cambio de Magda Y ahora No me deja teletransportarme Hijos de puta No Destination Available Con lo cual Claro Si no podrías explotar Un montón Estas mecánicas En plan Ah Karma Terminal Pequeño No te deja curarte Pero Te teletransportas Al grande Te curas Y te teletransportas Otra vez Al pequeño Lo han hecho bien Lo han hecho bien Porque si no Se podría explotar Que el pequeño No pueda curar Simplemente Te teletransportándose Al grande Curándote Y volviéndote A teletransportarte Al pequeño Está bien hecho Aquí un Magufu Me vendría De puta madre Pero vamos a hacer Health Thrust Vamos a intentar Matar a los enemigos De Wandsock Eso es Ah Una de Venom Claw Y los demás Subirán Si se asustan 50 Ah Estamos a tope Así que con Arguila No creo que lo vaya a matar Esto lo vamos a dejar A rango de Devorar Para Surf Pide refuerzos Vale Falla el ataque Cojonudo Con Surf Tenemos a este A rango de Devorar Así que Nos lo comemos Llevamos Una gran cantidad De Atma Points Venom Claw Los refuerzos Para que mueran Instantáneamente Critical de 100 Le he metido Y con Arguila Hostia 31 Que vuelve a dejar Al enemigo A rango de Devorar De Surf Que creo que Le va a dar dolor De tripa Al final de este combate Porque se ha comido A dos Y antes solo con uno Le dolía la tripa Ahora Vale Justo esta no pasa Igual Estos enemigos Parecen tan debil Que no le han dado Demasiado a Atma Tenemos ya 47 minutos Como he dicho Este stream De Sigma Digital De bolsada De hoy Va a ser un poco corto Porque luego tengo La jornada 2 De la vendetta Así que Pero todavía queda Como media hora Así que vamos a ver Un poquito más Todavía queda Más o menos media hora 45 minutos Así que vamos a darle Un poquito A esta mierda Vale A este le quedan Como 4 de vida A riesgo De que haga su ataque Vamos a pasar Con la ardila Y de hecho Como había explotado Debilidad De vuelve a tocar A surf Aparte es bastante rápido Así que devorar Y está a rango Completamente Eso es Le quitamos 9 Pero había calculado Bien su vida Porque conozco Al enemigo En base a los análisis Y demás Y seguimos ganando Atma con surf De momento Como estamos Explotando Las mecánicas Del juego Los combates No están siendo demasiado Difíciles Porque el propio juego Te insta A jugarlo bien En plan A explotar De las mecánicas Y hacer What the fuck Hacerlo todo correctamente Ha fallado mi Mi ataque chungo Que no me acuerdo Como se llama Así que Y eso que lo acabo de ver Así que Mothrush Mothrush Como un Terrator Dios Lo tengo en la puta calza Vale Vamos a atacar Con El de la derecha Está a rango Va a huir probablemente Pero está a rango De devorar Así que vamos a atacar El de centro De hecho Pollo 44 Ahora los dos Están a rango De devorar El prieta De la derecha Uche Pero por suerte Ahora sí que puedo Devorar a este Así que para adentro De hecho Hostia No estaba a rango Vamos a pasar Porque creo que me va A volver a tocar Con Seth Porque es bastante rápido Y le intentamos Devorar a otra vez Vale 15 Hasta ahora Creo que cada vez Que me he comido a ese What the fuck Oh Vale Aparecen refuerzos Pero aparecen Muchos refuerzos Así que Estos enemigos Son de base Resistentes al hielo Y débiles al fuego Así que voy Dice Y si tuviera Si tuviera Maagi Podría atacar Los otros a la vez Como no lo tengo Vamos a hacer Maltrash Vamos a dejarlos A rango Con mi dicta De hecho Le ha metido Tremendo One Sota dos Y al de la derecha Ni siquiera Le ha afectado Así que ataque Con argila Y luego devorar Con Seth Bufu Pero estoy cubierto Por el Por el Boidice Así que Devour Y Adentro Puta madre De momento Los combates O sea Había subido Un poquito el nivel Con respecto A la base De los vanguards Pero como estamos Explotando Las mecánicas Del juego Como he dicho Siguen sin Ser demasiado desafío Porque he venido A la puerta 5 Sigue cerrada Así que Tenía que haber ido Por el otro camino Que se me ha pierdo La puta pinza Vamos por aquí Y teníamos que Continuar por este camino De aquí Arrganta la mierda Tío Se me ha olvidado Traerme agua Y como Esto a pesar de que Lo hago en un formato Vídeo para el youtube Y demás Para que quede sin Que tenga que editar Estoy en directo En rellaz Así que Su puta madre Contra estos enemigos Siempre voy ¿Vais? Vale Con Hit Vamos a seguir Haciendo Mouth Rush A pesar de que Son débiles al fuego Me interesa Creo que con Mouth Rush Tengo más posibilidad De matar a varios En vez de matar Solo a uno Y con Arquilla Vamos a curar Es que tanto Hit Como Surf Estoy utilizando Ataques que Me bajan Que consumen HP Así que Tengo que curar Los otros Vamos a curar Primero a Surf Porque va a devorar Ahora Básicamente Y está Está más bajo Que Hit Magufu Para el cual Estoy cubierto Así que El enemigo Lo pierde de turno Y aparte Se asusta Porque su ataque No ha sido Efectivo Yo como tengo Los tres turnos Voy a pasar Con todos Ya que Quiero Ganarme Una curación Gratis Con Arquilla Para Hit Preparando el siguiente Combate Y como El enemigo Está asustado Y yo gané Un montón de turnos Suplotando las debilidades Del enemigo Está a rango De devorar 52 de ataque Lo devoramos Si todo Hecho De forma Jodidamente Eficiente A ver si consigo Aprender las siguientes Habilidades Porque Sobre todo Quizá antes del boss No sé si Me vayan Esto ya lo investigamos No sé si me vayan A hacer mucha falta Contra el boss Pero Cuanto mejor preparado Vaya mejor Sin Sin farmear Aposta Eso sí Porque odio farmear Los juegos O sea No es que lo odie Pero Facilita mucho Los RPGs En los RPGs Y tal De este palo Te lo facilita mucho Así que ahí sí que odio farmear Pero en juegos que son de farmear Y demás Soy un puto enfermo Como Por ejemplo El Sinoalice Que de hecho Debería estar puto farmeando Ahora mismo Vale Había hecho Más o menos 80 damage Y no he visto Las cifras Pero más o menos Por ahí Así que con esto Debería estar a rango De devorar 100% No se le quita Tampoco Tenía en cuenta Que le iba a quitar Como 16 o algo así Pero luego le voy a tocar A surf Así que Ahora sí 9 Exactamente Estábamos en el 16 17 de vida Devoramos Seguimos ganando Atma Points A una velocidad Mucho más rápida Que la que lo hacen He, T y Arguila Los cuales En cuanto me encuentre Otro karma terminal Descargaré El poder O sea El El paquete De lo de devorar Y demás Porque creo que están Aprendiendo otras habilidades Ahora Como la magia de fuego Nivel 2 Y la magia de A decoración De nivel 2 Me parece que está Aprendiendo Arguila Así que Lo de devorar Me parece Más útil De primeras Porque O sea Las habilidades de caza Porque al desbloquear Este devour Hace que El aprendizaje Del resto de ramas Sea mucho más rápido Te vas comiendo Los enemigos Ganas más alma Y agilizas el proceso Así que creo que Al menos Cuando No sé si cambiarlo ahora Porque no sé si se pierde El karma Pero Al menos cuando Aprendan La siguiente habilidad Cambiarlo todo A las habilidades de caza Para que aprendan De devorar Sería lo correcto Health thrust Matamos a uno A madrush Matamos a ninguno Pero huye uno Contesta con body rush Pero el de izquierda Del todo está A rango De que me lo coma Un Sio Y un ataque normal Sio el ataque de rayo Que lo podemos aprender De hecho también Vamos a devorar Al de izquierda Que está a rango Sale crítica El de 34 Yo creo que un matrush No Vamos a Vamos a esperar Porque consumo Consumo mucho Es HP Aparte de lo que tanqueo Consumo mucho Es HP Haciendo los clas Que hago Así que Ir curando con la argila En los combates Fáciles y demás Va a ser Bastante importante Vamos a pasar Pasando dos veces Le va a tocar a él Pero igualmente Me lo voy a jugar Para que hace San Que se ataca de tierra Es resistente Hit A esos ataques Así que no pasa Ni puta media Vamos a hacer Divouge Pero ya que solo queda A uno no había visto Deberamos a la izquierda Que no puede Porque no está rango Vamos a pasar con Hit Vamos a curar con argila A Hit Y ahora sí que Vamos a poder Ir haciendo cosillas De hecho voy a hacer Ataques normales Para no Bueno Sí, vamos a ir haciendo Ataques normales Para no gastar a HP De hecho Lo que voy a hacer Va a ser Pasar Y voy a curar con argila A la propia argila Sí, algunos turnos De mantenimiento y demás Contra enemigos débiles Así no gasto objetos Y de hecho huya Así que puta madre Cojonudo Tengo a surf Y aquí era a punto De subir de nivel Así que vamos a A ver si pronto suben A ver si me suben Agilidad Sobre todo Porque eso de Aparte de explotar Las mecánicas del juego Si como surf Es tan rápido Le he subido tantos puntos En agilidad Estoy teniendo casi Todo el rato El turno Creo que no llegué A investigar todo por aquí Mete el transporte Mete el transporte Desde el terminal karma Pequeño Sin investigar la opción Así que voy a ir Por abajo otra vez Y vamos a continuar Mav4Rash Es que son 12 HP El Mav4Rash Por eso Lo estoy utilizando En cada combate Y al final Entre lo que tanqueo Y lo que consume esto Se acaba notando Vamos a hacer Un ataque normal De la derecha Y los tres Están al rango De devorar Bufu Para el cual estoy cubierto Y justo a Hit Que es débil al hielo Bufu Para el cual estoy cubierto Y me vuelve a tocar Así que otro Boitice Lo más que si me hace Mav4Rash Y luego otro Bufu Como el Mav4Rash Ataca a todos Y luego el Bufu Entraría limp y tal Es puta Pero bueno Vamos a pasar De devorar esta vez Mav4Rash Y vamos a intentar Matar a todo el mundo Dos muertos Al tercero Si que lo vamos a Devorar Vamos a curar A Hit Porque Arguila De hecho Está a punto De subir de nivel Y seguro que se le Recupera el MP Ahora Magufu Para el cual estoy cubierto Se asusta Porque no Son efectivos Sus ataques Y vamos a devorar 50 Cuando están asustados Aparte de De lo que sea que pase Parece que son más débiles A mis ataques O sea Resisten menos Surf sube de nivel Vamos a subirle Un par de puntitos En agilidad Porque se debe tener Varios turnos Esta de puta madre Y un puntito En fuerza Si Por ejemplo Surf bodies Overflowing With power Y se cura Completamente La vida Y el MP O sea Estaba rezumando Poder Y Eso ha hecho Que a veces Suben estadísticas Aleatorias Pero esta vez Nos ha subido El goso Vale Este interruptor Supongo que abrirá La puerta número 2 Que no la había investigado Antes Y nos queda El camino de arriba No se si lo principal Va a ser El atravesar Esta puerta Número 2 O el camino de arriba Voy a atravesarla Voy a mirar lo que hay Y si veo que es principal Volveré al segundo piso A ver que hay por ahí Vale Una de boys eyes Como siempre Conocemos al enemigo Y sabemos que Esto es lo mejor Maduras Se quedan dos Vamos a atacar Al del centro Ataque normal 22 Vale Yo creo que No está a rango 100% Pero vamos a intentarlo Con un default 18 Si que estaba a rango Y con hit Ataque normal Y ahí Y al pozo 31 Está subiendo Bastante Su poder Arquila 9 puntos De subir de nivel Y vamos a ver Una presencia Puede ser sentida O sea Si siento una presencia A través de Más allá de la puerta Proceder A través de la puerta No Vamos a guardar Y voy a mirar En el segundo piso Porque Este diálogo Me indica O creo que me indica Que esto es puerta principal Así que Vamos a guardar No voy a ser Que lo siguiente sea un boss No creo que esté tan pronto Pero puede ser Y vamos a mirar Primero por el segundo piso Vamos a mirar Primero por el segundo piso De hecho No sé si al cambiar De mantra Se reinicia La barra De contador Atma Así que No lo voy a hacer Pero con Arguila Con hit Debería Fijar mi barra De atma I'm sorry I'll make this quick O sea Lo siento Lo haré rápido Ah Debería fijar Mi barra De atma En eso En las habilidades De caza Para aprender Lo más rápido Posible Anulación de hielo Ah Más drag Esto ya no lo sabemos Vale El del centro No está a rango Ataque con Arguila El del centro Entonces los dos Están a rango Y puedo elegir A quién comer Cubierto Falla Puta madre Y ahora podemos Dobrar al de izquierda Por ejemplo Diecinueve Y con hit Podría hacer Venom rush Pero me quita Doce Así que Ataques normales Pegamos al del centro Y con Arguila Atacamos al de la derecha Y Arguila Que va a subir de nivel Con este combate Arguila level up De hecho Ahora que lo estoy mirando Arguila está Con la rama Devourer O sea Que sí que está aprendiendo Las habilidades de caza Es hit El que no está aprendiendo Las habilidades de caza Ahora Así que Arguila sí que va A aprender La habilidad de devorar Pero hit Se lo tendré Que enseñar Más adelante Sube más dos En magia Y más uno En fuerza Y está Rezumando poder Su cuerpo Se cura automáticamente Cojonudo Vale Vamos a ver Que hay en el segundo piso Vamos a ver Que hay por aquí Ya justo Casi una hora Quedan veinte segundos De directo Así que vamos a Vamos a estar Como veinte Veinticinco minutos más A ver si llegamos al boss A ver si lo derrotamos Y pararemos Casi ya por hoy Vale Una de más ras Vamos a ver a quien afecta Ah El El goal De la izquierda Está a rango de De puto Devouring Así que vamos a pegar De la derecha Que también debería estar A rango ahora Body rush Voy a curar A hit Con argila El breta Huye Sana Hit Que no lo hace mucho Vamos a devorar Al de la izquierda Que es el que más débil Está Con hit Voy a matar Oh Le duele a la tripa Ahora Con hit Voy a hacer Directamente The one Sob Binon Claw Como le voy a curar Ahora Me puedo permitir Gastar HP Vamos a curar A hit Y el siguiente turno Debería curar A A ser Que aparte Puede que se salte turno Porque le duele La tripa Ahora De hecho No se lo salta Pero no puede seguir Devorando Así que va Que le follen Health thrust Y la toma Por culo The one Me callo Vamos a pasar Con hit Porque prefiero Ahora si que prefiero Curar a Seth De hecho Debería tocar a Seth A no ser Que le duele La No se puede mover Porque ha comido De más Vale Nos atacan Justo a Seth Pero ahora Se la va a devolver Con un ataque normal Frustar Ragon Ahí estamos 28 Y al contrario Hit Que no le queda mucho Para subir De nivel Vamos a mirar Que hay por estas Espera Al fondo Puerta o escaleras Creo que primero puerta De las escaleras De hecho hay dos puertas Primero dos puertas Porque no creo que De hecho hay una barrera Que no A blue wall Stands in the way Surf cannot pass through it O sea Un muro azul Está en el camino El surf No puede atravesarlo Ah Que ponía Crossfire A new combo Was discovered What No he llegado a leer Lo que ponía Lo veré en la repetición Cuando lo subo Ya sabéis que Ah Primero hago el stream En Twitch Y luego lo resubo todo A partir de las 22 De las 10 de la tarde Hora España Más o menos A las 3 de la tarde Hora México Ah Empiezo a resubir Todos los directos Por orden El de hoy De StarCraft No lo voy a resubir De hecho Ah Pero este sí Y el siguiente De StarCraft Que voy a hacer Justo después de este también Así que miraré A ver que ponía Al principio Crossfire A new combo Was discovered Vamos a ver Ah Dependiendo de que Skills Tengan equipadas Los miembros de la party Poder esas combinaciones De ataques Pueden ser posibles Un ataque de combo Requiere Un Icono de turno O sea Un turno Ah Por cada miembro Involucrado en el ataque Ok Vale O sea que gasta tantos turnos Como miembros involucrados En el combo En el ataque Para realizar uno de estos ataques Selecciona combo Desde el menú De combate Ok De hecho Ahora de repente Tengo Handhand O pass De hecho Hostia Ahora que lo veo Me acabo de fijar Muy fuertemente Ah Nuestro grupo Ya no está transformado En demonios O sea que Ahora sí que van a utilizar Las armas de fuego Que hasta ahora No habían utilizado Y recuerdo Que en la primera tienda Yo podría Yo podía comprar munición Ahora vamos a ver De que De que va todo esto Porque es la primera vez que Utilizo a A mi gente Sin modo demonio Vale Utiliza su pistola Ah Hit parece que tira Granadas Vamos a ver Ah de hecho Tiene un Pero quita una mierda Y Y Argyra Utiliza su rifle Francotirador Critical 12 Ah Son mucho más débiles En modo no demonio Obviamente Pero sé que hay municiones Especiales Ah Eso parece que duerme De hecho ha dormido a Hit Y Surf no se puede Mover Porque comió demasiado Hostia Tengo que aprender Cómo funciona Lo de Estar en modo demonio O estar fuera de modo demonio Porque Como me pasa en un boss Estoy jodido Seguimos entonces Con Disparando Y espero poder No tiene mp Para hacer la magia Que iba a hacer Espero poder transformarme Pronto Porque si no estoy jodido Creo que Puede ser que haya Mucho ruido solar Y puede ser No se había podido transformar Porque hay 5 de 8 Y en el karma temple De hecho Había Temple Había Había 0 de 8 Dentro Vale Parece que se ha gastado el mp Así que podemos Simplemente disparar Y disparar Y disparar Hasta que Se muera el enemigo Lo malo es que Es un puto slime Y los slime En todos los rpg Son Has over item Joder No puedo No puedo Ser Son resistentes Al físico Por suerte Está haciendo Todo el rato Magia Sin siquiera Le queda mp Para hacerlas Así que Es cuestión Es cuestión de tiempo Esa es Que nuestro grupo Gana el combate Y a ver que Hemos ganado un molotov Por ahí arriba A ver que cojones pasa Porque no me puedo transformar O me he transformado Su puta madre Por aquí no hay nada más Que el muro azul Que a saber Como se atraviesan Todavía no lo sé Y nos hemos encontrado Varios Así que tendré que recortarlo De cara a Cuando sepa Que cojones Hay que hacer con esos muros Vale Una cocatriz Full impa Esto es la primera vez Que lo veo What Creo que eso paraliza ¿Verdad? Mira que me he enfrentado A cocatrices de estas Pero nunca me han hecho El full impa ese Creo que ahora mismo Argira está Está paralizada Debería estar paralizada El icono ese Parece como el de locura De otros juegos O algo así Pero creo que es para ir Sí Vale Vamos a hacer buffo 46 Una de pin on cloud Y ahora sí que está Congelada el cocatriz 70 Todavía no puedo comer Con Con Surf Y este El estado alterado Que tiene Arguila No sé cuál es Vamos a analizar A ver si puedo Ah Confusión Vale Es confusión Hostia Revert Se ha salido Hostia Hostia Vale Vale Earthshot A new combo Was discovered O sea Que si tengo Arguila En modo humano Y a los demás Ok Vale En el menú De combo Y cuál es el puto menú Aquí Earthshot 4 MP Pero creo que solo lo voy a poder hacer con Arguila Entonces Acabo de descubrir un combo Cojónodo Ah Como quiero utilizar ese combo Para ver cómo es Voy a pasar con todos Hasta que Vale Creo que no puedo hacer esto Porque está confundida todavía Oh De hecho Coño Había un menú para transformarse otra vez Estoy gilipollas Como ahora Con lo de los combos Me han hecho mirar el menú Más allá del menú de objetos Y demás Me acabo de dar cuenta De que cuando estás en modo humano Te puedes transformar otra vez En demonio Y demás Ok 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 Voy a tener que tener esto Muy en cuenta Vale Entonces Voy a ver si me puedo transformar Pero está confundida Vale He aprendido un poquito más del juego Poderras Y de un buffo No hace falta el buffo De hecho Todavía le duele la tripa Así que no puede devorar Así que ataca normal Al pozo directo Hit Que está a punto A punto A punto De subir de nivel Vamos a meter a esta puerta Que nos lleva A Se pueden escuchar Voces susurrando Devoraré sus tetas WTF Se quieren comer las tetas De argila Lul Su culo es delicioso ¿Qué cojones? Devoraré sus tetas Su culo es delicioso Están diciendo las voces Ah Voy a saborear sus piernas Aquí la peña Está queriendo comerse La argila muy fuertemente Antes nos querían comer a todos Pero los que están aquí Se quieren comer a la argila Que flipas Ah Ok Vamos a Vale Por aquí aparecen Las habitaciones De De la gente de Maribel De los miembros De la tribu de Maribel Vamos a pillar El objetivo de este Que tiene Braveration Por uno Y vamos a Continuar por el otro lado Me estoy quedando sin pulmón De hablar tanto Me estoy quedando Necesito pillar puto agua O lo que sea Pero bueno Ya como queda poco Ya no voy a hacer un corte Para hacer eso Una presencia puede ser Sentida a través de la puerta Abrir la puerta E ir fuera Sí porque creo que lo principal O sea Me faltan Es que a ver si me faltan Otras dos puertas Ah Me estoy dejando bastantes caminos Pero creo que lo principal No va a ser por aquí Como sea un boss Me cago en Como sea este el camino principal Me cago en Dios Los Embryon Ah ¿Quieres pelear contra los Sólidos? Eh ¿Quieres pelear a los Quieres Joder Ah ¿Quieres pelear a los Sólidos con nosotros? O sea ¿Quieres Combatir a los Sólidos con nosotros? Ah No lo pillo Ah Ayudaría más Si Ayudaría más si Ah Si nos dejas Ayudarnos a nosotros mismos Eh Con vuestros Deliciosos cuerpos Me quiere puto comer Vale Se transforma el colega En un cocatriz Vamos a puto matarle Dice que nos ayudaría a bombar Si Si nos dejáramos comer Claro que si campeón Te voy a comer yo a ti Bueno si a Serp no le doy la tripa Pero le mete tremendo vino en Claw Y las cocatrices ya van siendo demasiado débiles para nosotros Se queda 27 hits de subir de nivel Y esto si que era camino principal Me cago en Dios Ah ¿Lo pillas ahora? Parece que no se han comido al colega Ah Estarás mejor si Ah You'll be better off if you have passed out Estarás mejor si nos ayudas Ah Si Entiendo Ah Todo el mundo se está muriendo de hambre Ah Vigera tus espaldas ¿Vale? Los otros Puede que te ataquen Recordad que Este creo que era el pavo que estaba susurrando Que se quería comer la argila De la hostia Vamos a pillar el objeto este Vamos a ver que es Freezyshot Supongo que para nuestras armas además Jinana está esperando en la puerta 4 Vigera tus pasos Todo el mundo se está muriendo de hambre O sea Parece que El En cuanto al O sea El mundo desde el que nos lo han presentado Estaba en guerra ¿no? Ah Pero Una vez Pasaron los eventos en el prólogo Del juego De Los De transformados en demonios y demás Aquí Ya es como que Nos fuerzan A Si ya Se nos había dado Dado el mandato De Estar en guerra Porque la tribu que ganara A todas las demás Tendría permitido Acceder al Valhalla Con eso de transformarse en demonios Y sacar el verdadero yo De De toda la gente de este mundo Están forzando la guerra Al 100% Antes podías estar en Yo que sé Podías ser Un terran tortuga Que nunca te ataca Y demás Podías quedarte en tu base Y dejar que todos se pegaran Y ya está No pasaba nada ¿no? Aquí Como todo el mundo se muere de hambre Porque tienen que comerse a otros humanos Es como si te estuvieran forzando A A hacer la guerra Porque si no se van a comer entre ellos O sea Están como acelerando las cosas Desde el Karma Temple Por lo que Recordad que yo no tengo ni puta idea del juego ¿vale? Pero es como si estuvieran acelerando las cosas Desde el Karma Temple Para Creo que estoy yendo mal Por aquí Como para forzar Que peleen Ya se meten entre ellos Y Pero ya sabemos demasiado poco Cerca del juego Y De estar radiado hablando No sé si había investigado Todo el camino del otro lado Así que voy a volver A un arriesgo de comerme Otro par de combates de gratis Vamos a ir haciendo ataques físicos Ya todo el rato Porque estos enemigos Se me han quedado yo creo ya pequeños Y es que estoy solo al nuevo Pero bueno Hitsune a nivel Sube fuerza, vitalidad y suerte Y sube un punto más en suerte Porque está Overflowing with power Ah vale Ya recuerdo lo que había ahí Era simplemente el tío y el objeto Así que Tenemos que continuar por las escaleras Y la puerta principal Que había por el otro lado Así que las escaleras Deberían ser algo secundario Otra Cucatriz Y Surf Joder A demasiados turnos Lleva con el Obeliten Me cago en Dios Vamos a ver si se le ocurre Y puedo seguir comiendo Porque Me va a dar Lo de no poder atacar Y me da por culo Porque es el que tiene el Bufu Para derrotar a estos enemigos Vale Bufu Y debería caer Con este ataque ya 47 No con el siguiente Con un Binoclaw Por si acaso 42 Y al pozo directo Arguila está Muy cerquita De pillar el Devourer Así que dentro de poco Voy a poder devorar También con Arguila Aquí está el Muro Azul Se me había olvidado Así que me estoy puto ahogando Así que escaleras arriba Due to decline in solar noise Surf's party was released Ok Como el solar noise Está en la mierda El grupo de surf Se cura del dolor de tripa Que tenía el puto surf Así que me estoy ahogando De la ósea De tanto puto Hablar sin puto parar Y tengo que castear Eh Varias partidas ahora Con lo cual Debería guardar pulmón Porque lo de castear Sí que Para eso sí que necesito pulmón Que flipas Así que ¿Cuánto llevamos? Llevamos una hora y 13 minutos Más o menos lo que dije aquí Va a durar el capítulo Vamos a ver que hay por aquí Y creo que Irá un karma terminal Guardaré la parte Había un objeto Puta madre O sea que nos estábamos Dejando todo esto Y la puerta del otro lado Donde se podía sentir una presencia Era la puerta principal Una active cell Que es la sustancia Que el templo está buscando Puede ser cambiada por maca Importante esto Porque si cambio Todas las cells Estas que estamos obteniendo Igual con Con el maca Que gane de los combates Más el maca Que gane de vender Estas células Puedo aprender Nuevos Nuevos Mantras Vale Una de buff por aquí Y ahora puedo seguir comiendo Con ser Está bien que Lo del estado alterado Este de De que ha comido Demasiado Y no puedo mover Y demás Porque si no Estaría todo el rato Deborando Con todos los personajes Y aprendería Los mantras Demasiado rápido Con lo cual Con lo cual El propio juego Te dice Eh vale Lo de devorar Está roto Pillas el Los atma points Muy rápido Pero si comes de más También tiene su penalización Y como Te flipes Igual Llegas a los bosses Con todos Jodidos y demás Y Ten cuidado Ten cuidado Así que está De puta madre Argira Todo el mundo está jodido aquí Así que voy a correr Primero al surf Ah Voy a ir pasando turnos Porque Está ya a rango De devorar Y quiero Antes de atravesar La puerta De De lo que puede ser El boss Quiero Tenerlos a todos A tope Así que Vamos a Ir pasando todo el rato Perdiendo turnos Hasta que le toque Arguila Curemos a todo el mundo Y Luego lo devoraré Con surf Vamos a Seguir pasando Poderrás Que falla De puta madre Vamos a seguir pasando Vale Curamos a la propia Arguila Y Al siguiente turno Le tocará a surf Así que podremos Te operar A ver si no le duele La tripa otra vez Que entiendo Que te comes a ese demonio Super gigante A la cocatriz Y tal Se está dragando Digo Que se es Puta madre Estoy comiendo Cada vez que puedo comer Como Con De hecho No sé por qué Arguila Ahora la barra de Atma de Arguila No ha subido Creo que porque Quizá Si no atacamos Arguila solo ha curado En este combate Quizá cuanto más Ataca O el que más daño hace El que más ataca Gana más poder De Atma Porque Es como si Se comiera un poco Del enemigo O algo así Y Arguila como solo curó Y no atacó No comió Y no ganó Atma Voy a comprobarlo En En este combate Por ejemplo No voy a atacar Con Arguila No voy a atacar Con Arguila otra vez Voy a dedicarme A curar De nuevo Pero un claw Está asustado Porque hemos explotado Debilidad Y Critical Del 104 Cuando están asustados Se me parece que Entran los critical Mucho más fácil Pues no Mi teoría era una puta mierda Porque Arguila Ni siquiera ha sido su turno Y acaba de De pillar Atma points Así que Yo y mis teorías locas Como puto siempre Vale En la puerta Esto era Volver hacia atrás Creo Así que el camino Era por aquí Si no recuerdo mal Si de hecho Está en el interruptor El El Karma terminal Y la puerta Número 2 Así que vamos a guardar Por aquí Y lo vamos a dejar Voy a dejar salir un poco El pulmón Porque tengo que Castear una serie Que Espero que sea De 3 partidas Que sea una serie Larga y Y competida Así que Vino un claw No se muere Pero Arguila Arguila tiene El finish blow Pues parece que no Así que devorar Y me voy a comer A alguien envenenado Que le va a dar Un dolor de tripa A ser Que flipa Supongo Exactamente Si lo siguiente Para el día siguiente Acabo de joder A la milla del futuro Porque puede que Ser vaya con Todo el dolor de tripa De hecho Parece que comer Demasiado es contraproducente Porque Si se tiran muchos turnos Con eso Vale que devorando Ganas mucho más Atma points Pero Si luego Te tiras con el dolor De tripa 5 o 6 combates Al final acabas Perdiendo más De lo que ganas Así que Voy a tener que ir Mirando A ver si Me renta Ir devorando Todo el rato O si tengo que dejar Quizá un combate Entre medias O algo Porque Tengo que ir mirando Cómo funciona Esa mecánica Está Está interesante Esa mierda Vale vamos a No sé yo Si Cambiar el mantra De hit Va a hacer que El ap Que ha ganado Hasta ahora De ese mantra Se pierda Y me ha costado Bastante subir Desde aquí Así que no lo voy a Tocar ahora Pero para el futuro Haré algún experimento Y demás Vamos a guardar Y vamos a dejar Este capítulo De XM Digital Saga Para mañana Exactamente mañana Hacemos el siguiente Ya mañana vuelve El calendario normal Pero va a ser más reducido De como lo tenía hasta ahora Va a ser Una hora y cuarto Una hora Más o menos De XM Digital Saga Seguimos con Una hora Una hora y cuarto Así De Final Fantasy VII Remake Y luego Todo el resto Si pueden ser Tres, cuatro horas Las que sean Con Starcraft 2 A ladder Casteo de partidas Partidas con viewers O lo que sea Así que vamos a volver A guardar aquí Que creo que de hecho No había Vale Y guardo otra vez Por su puta madre Y lo vamos a dejar Por aquí gente Nos vemos dentro de ¿Qué hora es? Son las seis y media De la tarde en España Dentro de hora y media Tenemos la jornada Número 2 De la vendetta Big League En Starcraft Así que el stream Se despide hasta dentro De hora y media Y los capítulos De XM Digital Se despiden hasta mañana Así que nada gente Nada más que decir por aquí Hasta luego A... Espera Adiós 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 Adiós